All right. Good evening, class. Good evening, Lesslie. Good evening, sir. Aquí estamos ya. Gracias por la puntualidad, chicos. Teníamos una actualización aquí de Zoom que no nos permitía entrar, pero ya estamos acá. Esperemos igual. Ahí está mi cámara. Y estamos, estamos bien, ¿verdad? Con el tiempo. Vamos a estar en esta clase, si se fijan, ya una de nuestras últimas sesiones. Finalizando con la section number five. Ahí veo ya varios. ¿Qué tal están? How was your day? ¿Qué tal estuvo ese día? Was it good? Not so good. ¿Qué me dicen de su día? Not good. Not good. Why, Alba? Why is it not good? Cansada del trabajo. Ah, okay. ¿Cómo decimos entonces me siento cansada? I feel tired. I feel tired. Okay, okay. Se entiende. But thank you so much for the effort because we are about to finish. Listen, in today's class we are going to have a speaking practice. If you remember, yesterday we were practicing, what was the topic? The main topic from section number five. ¿Cuál es el tema principal? Main topic from section number five. What is it? The vocabulary that we have in section number five. It's all about, about what? ¿De qué hemos hablado en la section number five? Sports, okay? Sports. And, yesterday, we were practicing some questions about sports. Specifically, WH questions. Practiquemos entonces, a ver si todavía recuerdan esa práctica. What sports do you like? What sports do you like? Listen, sports in plural. What sports do you like? I play soccer and football. Ah, but listen, listen to the question. Do you like the verb, like. What sports do you like? I like basketball and softball. Okay, perfect. Now, if I make the same question by asking practice, I'm going to get different information. Si yo pregunto ya no con el verbo like, sino con practice. La información puede variar. What sports do you practice? What sports do you practice, class? Or, ¿cómo me dicen? Yo no practico. No practico ningún deporte. What sports do you practice? I don't know practice sports. I don't practice sports. I don't practice sports or any sports. Ningún deporte. Perfecto. No solo podemos recibir afirmaciones, sino también respuestas negativas. I don't. Y ahí va incluido el auxiliar do más el not, don't. Recuerden que esa secuencia debe de cumplirse siempre. El auxiliar de la pregunta debe estar en mi respuesta. Había tres preguntas muy similares. Frecuencia. Y nos preguntábamos por días en específico cuando practicaban el deporte. Y el tiempo. Frequency. ¿Cuál era la pregunta para frecuencia? Saber que tan seguido haces alguna actividad. What was the question? How often do you practice? That's okay. How often do you practice? And we can say, I always practice basketball. I never practice soccer. Y no solo lo veíamos con adverbios de frecuencia, sino aquellas expresiones un poco más extensas que indican frecuencia. Y le llamábamos como Frequency or Time Expressions. Expresiones de tiempo. Time Expressions. ¿Ok? Y para preguntar a qué horas practicas. What's the question that we need to ask? What time do you start? One more time. What time? What time do you start? Do. Perfecto. Es lo que quería escuchar. El auxiliar do. No olviden que necesitamos incluir el auxiliar. ¿Para qué me sirve entonces el auxiliar clase? ¿Cuál es el uso de un auxiliar? Ya casi finalizamos este módulo y sería súper útil que comprendamos por qué es que incluyo esa palabrita do. Vean acá el ejemplo para que nos quede claro. What time do you practice? Pongamos. This. Let's see. Vamos a poner aquí el ejemplo. Miren. What time do you practice? Pongamos la misma interrogante en pasado. What time did you practice? What's the difference? Diferencia clase entre una y otra. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Que el tú lo estamos hablando en presente. Ah, ok. ¿Y qué me indica que es presente? ¿Qué me indica que es pasado? ¿Lo que va a hacer o ya hizo? Miren. La redacción del auxiliar. De ahí todo lo demás. What time? Can you practice? Es lo mismo. Entonces, ese es uno de los usos del verbo auxiliar. Indicarme número uno, que es una pregunta. Y el tiempo de la expresión o de la pregunta. Presente, pasado. Agreguemos otro verbo auxiliar para que vean cómo funciona. La misma idea. What time will you practice? What time can you practice? Look. La misma idea. Tiempos diferentes. Intenciones diferentes. Analicémosla. Will. ¿Qué me refleja la número tres? ¿Qué tiempo? What time will you practice? ¿Futuro? Futuro. What time can you practice? Habilidad. Ok. Entonces, ahí está. El uso de los auxiliares es para eso. Para comprender el tiempo. Si es que yo estoy hablando de habilidad. Si puedes. Si vas. Como un plan a futuro. Si practicaste. Tiempo pasado. Si practicas. Presente. Ahí está. Ahí está. El uso de los auxiliares. Por eso es necesario que no olvidemos. Porque mi redacción. Imagínense que solo redactamos la pregunta sin un verbo auxiliar. What time you practice? ¿Cómo responderían entonces a esta clase? What time you practice? No sé si me preguntan si voy a practicar. Si puedo practicar. Si practiqué. O si practica. ¿Se comprendió la intención de esto entonces clase? Yes. Practica. Seguro que le está diciendo en presente. What time you practice? Probablemente no. Tell me. Escuché, hay otra pregunta diferente. Yes. Por eso es necesario el uso del verbo auxiliar. Uno me indica que es una pregunta. Dos me indica el tiempo o la intención. ¿Sí? Por si vuelven a consultarles o se les corrige. No dijiste, no incluiste el verbo auxiliar. Tenemos que asegurarnos de mencionarlo. Porque en base a esto, sé que hablo en presente, in the simple past, probably, future, or I am asking about abilities. Ok, questions. Preguntas de esto, porque vamos a cambiar de tema. Questions about the usage of WH questions. Preguntas con WH. Preguntas. No questions. Do you have questions? Do you have questions? Yes, I do. No, I don't. Do you have questions, class? No, I don't. No, I don't. Great job. So, let me check the attendance list. Who is in the English class? Yes, remember to say here or present. Here we go. Alba Nubia Cruz Vázquez. Present teacher. All right. Carlos Alberto Ponce Martínez. Celín Gabriela Castro Alfaro. Present. All right. César Israel Álvarez Lara. César. Not here. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Delmi Joana Deras Orellana. Present teacher. Okay, Joana. Diana Verónica Morales Pineda. Present teacher. Ericka Guadalupe Rivas de Contreras. Flor de María Sánchez Vázquez. Gary Adonai Rosales López. Present teacher. Okay, excellent. Graciela Araniva Garay. Present teacher. All right. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Yulisa Karina Guevara Lizama. Karla Mabel Ceronceron. Not here. María Cruz Hernández Hernández Hernández. Mauricio Salvador Ramírez Torres. Milton Wilfredo García Santos. Moisés Emanuel Márquez Moreno. Reina Inés Calderón Duarte. Milton. 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 Milton y Reina. All right. Excellent. Rocío Judith Cruz Flores. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. Okay, excellent. Wilber Arnaldo Rivera Díaz. Jocelyn Arasmi Orellana Romero. Present teacher. Okay, Jocelyn and Suleyma Carolina Vanegas Celis. Present teacher. Bien, clase. Good evening, Carlos. Ahí lo tenemos. Gracias por el esfuerzo de conectarse. Número dos, por el compromiso, ¿verdad? El compromiso que se adquirió al inicio de conectarse a cada una de las sesiones. Sería muy triste que en la recta final, dígame, Reina, que ya no nos conectemos y que esos minutos no se sumen para alcanzar el total de minutos requeridos en el mundo. Dígame, Reina. Sí, solo informarle de cambio de apellido para que ahí lo tome en cuenta, ¿verdad? Para los diplomas. Vaya, ¿qué apellidos le aparecen? Reina, admisible. Calderón de Morales, sería. De Morales. Sí, aquí me parece Calderón Duarte. Vaya, sí, fíjese que eso lo puedo reportar. Aquí los listados, no lo puedo modificar ahorita, pero sí, con gusto, lo voy a estar notificando. Igual usted puede escribirle, ¿quién nos ayuda en el chat? Creo que es Flor, ¿verdad? ¿Quién nos notifica en el grupo? Si no es Flor, nos ayuda. Mauricio, ¿verdad? Mauricio Jiménez. Entonces, ellos dos son los que están encargados de este grupo en notificar, en generar todo ese tipo de información. Le vamos a escribir también, de mi parte lo voy a hacer Reina, y usted también. Solo déjeme aquí en el chat, el nombre completo, para pasarlo ahorita y que no se nos olvide. Y con Carlos Alberto ya le pusimos su asistencia, no se preocupe. Gracias, Carlos. All right. No más preguntas del verbo auxiliar do and dear. Entonces, vámonos a un verbo auxiliar extra. Revisemos primero el título de esta clase, sesión 15, pero ayer nos quedamos un poco en el tema anterior, pero este correspondía a la sesión 15, así que vamos a estar viendo este tema en esta sesión. No es 14, vamos a la sesión 15. Can for ability. Si se fijan, can puede funcionar como un verbo. Le llamamos verbo principal. Main verb. El verbo que ejerce la acción en la oración. O también lo puedo ocupar como un auxiliar verb. Verbo. What is an auxiliary verb? What's the difference between the main verb and the auxiliary verb class? What is the difference? As you may see here, whenever we say main verb. Es aquel que ejerce la acción principal. I play soccer. Jugar. I like tennis. Me gusta. No hay otro verbo. La acción, gustar. La acción, jugar. Pero cuando digo que, puede también esta misma palabra, este mismo verbo, servir como un auxiliar verb. Es porque uno va acompañado de un verbo principal. Dos, porque muchas veces no tiene significado alguno. En este caso, es un verbo auxiliar que demuestra habilidad. ¿Ok? Vamos a verlo de las dos maneras. Como verbo principal en auxiliary verb. To show or to express ability. Things or activities that I can do or I cannot do. Let's find out about these examples. ¿Cómo está funcionando el verbo can en estas oraciones? ¿Será como verbo principal o como auxiliar? I can't sing very well. I can't sing at all. ¿Qué piensen? ¿Cómo está trabajando este verbo? Yes. What do you think? ¿Qué piensan? Main verb or as an auxiliary verb. Porque en uno está como afirmando. Ajá. Y en el otro está como posible diciendo como no. Negando. Negando. Pero ya vieron por acá. ¿Qué es esto? ¿Será un verbo? ¿Un pronombre? ¿Un qué? ¿Un adjetivo? Sin verbo. Ah, entonces será que ¿quién ejerce la acción principal en la oración? Ella puede cantar. Cantar. Ah. Entonces, ¿quién en este caso solo es un verbo de apoyo, auxiliar? ¿Sí? No es la acción principal. Esa es la acción principal o la idea. Cantar. ¿Qué? ¿Qué? She can sing very well. Ahí está. Can es un verbo auxiliar para demostrar habilidad. ¿Qué puedes hacer? I can sing very well. ¿Qué no puedes hacer? I can't sing at all. Puedo cantar en lo absoluto. ¿Cómo es un verbo auxiliar? También lo puedo usar para preguntas. O, si se fijan, para responder. Cuando es un interrogante de sí y no. Yes and no. Question. So, how do we make questions? If you see here, we have the formula. We are going to have can. Can. The subject. Justo acá. Luego le sigue el subject. Casi siempre se expresa el sujeto. Compronombres, aunque pueden ocupar nombres. And then we have the verb. Can she sing? And most of the time, casi siempre, no hay un complemento. Pero podríamos poner el complemento aquí. Si se fijan, no hay un complemento. Can she sing? Algo que me gusta bastante de estos verbos auxiliares es que se adaptan a todos mis sujetos. Ya sea primer persona, segunda, tercer persona, singular, plural. No importa. You can express the same idea with different people, different pronouns. So, let's read. Leamos entonces para que vean que sí se adapta can and can't a todos los sujetos. Vamos, clase. I. Leamos solo afirmativas. I. I can. I can. Seems very well. Ok, you. Afirmative. We can. You can. You can sing. Sing very well. Well, she. 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 Can. Can. Sing very well. Very well. He. He can sing very well. Ok, perfect. We. We. We can sing very well. And they. They. They can sing very well. Very well. They can sing. Very well. Very well. Y si se fijan, estaremos hablando en el futuro, en presente, en pasado. ¿Qué piensan? Is this the present? Is this the past? Or future events? It's present. Yo puedo. For a miss present. Yes, for you, it's present. And it's okay, Joanna. She can sing very well. Entonces, este verbo auxiliar está siendo redactado en presente. Porque también se puede traducir a pasado. ¿Cuál es el verbo auxiliar can en pasado? ¿Alguien lo conoce? Can es en el presente. ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál es el pasado de can? Look. Could. Y expresa lo mismo, habilidad. Entonces, si yo pongo en lugar de can't, she could sing very well. Ella podía cantar muy bien. She could. Así que, lo mismo. La redacción del verbo auxiliar es la que va a cambiar. Eso es lo que se conjuga. En presente o pasado. El verbo principal no se va a modificar. ¿Por qué clase? ¿Quién recuerda por qué este verbo no se modifica? Se escribe en su forma base. Why is it class? Why? Why is it class? Porque el auxiliar ya está representando lo que es un tiempo. That's ok. El verbo auxiliar, uno. Ya está redactado. De acuerdo al tiempo presente pasado, dos. Este verbo auxiliar no necesita modificarse para la tercera persona, por ejemplo. No, not really. Para todos, aplica la misma redacción. Ok. If you go to the platform, there you are going to have a video with the short explanation. Me interesa que veamos también los ejercicios que ya dimos respuesta anteriormente, pero tal vez no les prestamos ese cuidado a detalle. So, let me take you to the platform. All right. Okay, Mauricio. Claro, ahorita vamos a ubicar su asistencia. Thank you, Mauricio, for being in this class. Sección número 5. Can or ability. In here, in this exercise 5.6, we are going just have like this information about pronunciation. Es importante que no redactar, sino expresemos afirmaciones y negaciones en la forma correcta. See? Let's listen to this short video so we can practice at the end. Here we go, class. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced. Can't. That's the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in anti, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. Okay. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Okay. That was a very nice tip. You can also help with... ¿Se fijaron el tip que nos está dando? Pronunciation is not easy. No decía al final. It's not easy. You need to practice a lot. Y practicar estas pequeñas diferencias nos ayuda mucho. Whenever we want to make the usage of the negative form, it is like you pronounce it with an extended sound. Es como un sonido extendido. Afirmativo. Can't. Corta la pronunciación. Negative. Can't. Estiéndalo para que se comprenda si es que estoy diciendo que puedo o no puedo hacer algo. Okay. Let's practice. Let's talk about abilities. Hablemos de habilidades. ¿Qué cosas pueden ustedes y no pueden hacer? Habilidades. And you are going to tell me can or can't. Escuchen y me dicen si pueden o no pueden hacerlos. Here we go, class. Number one. Can you swim? Is this a can or can't? Swim. Can. Okay. Can. 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 How about dance? Can. 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 Acuérdate si es negativo. Can. Un poco más largo. Can you cook? Can. Okay. How about drive? Drive a car. Can. 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 and can how about ride a horse montar un caballo ok can fix a cell phone reparar un teléfono fix a cell phone or a computer build a robot construir un robot can no idea teacher nada podemos hacer pongamos uno fácil boil water hervir agua can can ok ahora ustedes van a identificar si yo lo digo afirmativo o negativo listen swim can can't negativo ok perfect dance can malo positivo ok afirmativo cook can afirmativo afirmativo drive a car can afirmativo afirmativo excelente ride a horse can negativo negativo fix a cell phone can negativo build a robot can't can't negativo all right boil water can positivo afirmativo se ve entonces la diferencia de verdad en pronunciación extiendenlo can't porque esa es la forma de comprender si es que lo puedes o no lo puedes hacer ok so abilities habilidades de eso se trata el tema de habilidades cosas que si puedo y no puedo hacer entonces solo vamos a revisar la estructura y nos vamos a la práctica la práctica es la mejor can you esa es la forma de la pregunta can you swim este es el primer grupo de preguntas yes no questions no veo ninguna wh word por aquí entonces me indica si no veo este tipo de palabritas por ejemplo what where how often sé que mi respuesta tiene que ser con un yes en no si yo veo ya incluida al inicio siempre estas palabritas van al inicio what who were sé que mi respuesta no es de si no sino es una information question ajá una wh question pero siempre incluyo la habilidad si ahí está entonces cómo se va a usar revisen estas oraciones i have six different sentences igual vamos a estar compartiendo ahí había algún compañero que me solicitaba estas diapositivas claro con gusto se las comparto para que les quede de respaldo o para repasar porque ya casi finalizamos el modo what do you need to do it says write sentences about ok ok mauricio about the things people can and can't do si nos pide ocupar esas expresiones can and can't bueno no son expresiones son verbos auxiliares y nos dice use can or can't y nos pide que agreguemos unos cuantos conectores and para que me servía este conector and para unir para unir una con otra oración pero acuérdense son dos oraciones iguales que llevan la misma relación ok no voy a hablar en la primera oración de puedo manejar una bicicleta y en la siguiente oración me duermo a las nueve de la noche no si estaba hablando de habilidad en una en la otra tengo que hablar de habilidad también esa es la idea de and conectar dos oraciones con la misma idea but es un contraste miran acá está un ejemplo olivia can't ride a bike but she can't drive drive out si en una puede y en la otra idea no puede es un contraste next el siguiente conector conector or or es como una opción or and that's it checked los cheques representan abilities i can and can represent that is crossing out the x the x represents that you cannot do it ok so how do we make it number two como quedaría la dos revisemos primero esos detalles look i have a check and in here i have can 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 dos ideas iguales number three como quedaría can can and can number four we have can 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 muy bien number five we have can 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 too affirmative and number six is the opposite i have can 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 ok here we go who wants to try with number two quien quiere probar con la dos i need one volunteer juan que decimos de juan in number two juan who wants to try can play play the piano juan can can ok tell me about juan we say that juan auxiliary birth can play and play and play the building and what do you think Play the violin ¿Será que está bien que leje así Violín Violín es español Violín It's in English Pongámoslo en rojo y un poco más grande Let's make it bigger Yo creo que está bien así ¿Qué piensan? ¿Está bien la idea? ¿One can play the piano And play the violin? Yo creo que sí No, no Ok, alguien dijo que no ¿Por qué no? Teacher, falta but No, porque but Es cuando hago un contraste De una que sí puedo Y otra que no puedo Acá como son dos ideas afirmativas Le falta el Ken en la segunda Ah, perfecto Perfecto Revisemos una oración completa Juan, Ken, play De piano Súper completa esa oración Sujeto El verbo auxiliar Ken Verbo play Y complemento Pero miren acá Que tengo Play the violin Si dejo solo esto ¿Esta es una oración completa o no? Not really Oh, tiene que llevar Ken también Muy bien Ahí me decía Reina Necesita el Ken Pero aparte de Ken ¿Qué le hace falta? Un sujeto Que si pongo solo Ken Play the violin Not really Tiene que ir Ponemos el nombre propio Exacto Y para no volver a repetir el nombre Juan ¿Qué hago? Ocupo un Otro nombre Otro nombre Ahí está No olviden eso No dejemos incompletas las oraciones Le hacía falta eso Miren En eso voy a tener problemas Yo toda la vida Porque es que en español así hablamos Y nos entendemos Juan puede tocar el piano Y tocar el violín No necesito decir Y él puede tocar el violín Se entiende la idea Yo sé que ustedes también la captaron Sin esto, ¿verdad? Porque es nuestra costumbre Pero recuerden Estamos tratando de que Uno lo entiendan Y lo aprendan De la manera correcta Cuando ya vayamos A la vida real Claro Muchas veces Omitimos la estructura Completa y correcta La idea de un idioma es Darse a entender Pero también Hacerlo de la forma correcta Si es Roxana Tell me Dígame En este caso Sería Entre Las dos preguntas Así como O sea Dos respuestas ¿Con qué? Así como Como lo habíamos dejado Entonces Se formó La otra La otra Respuesta Serían Dos respuestas Están seguidas O no No siempre Acá Porque nos está pidiendo Hacer un contraste Y comparación Unir dos ideas Pero no Siempre Puede quedar Incluso Una oración Aislada Y no comparada Juan 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 Play The piano Juan Can Can Play The piano Exacto Alright Number Number three Díganme sobre Estas dos personas Math And Drew ¿Qué decimos De ellos? We say that Math And Drew And Drew Can Okay Can 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 Perfecto Primera oración Completa ¿Y qué ocupo? Good Ah Perfect El contraste But But Can 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 They Can Sería O Can Perfect Yo escuché Can So se reacta They They Can They Can Acuérdense Alargar más La pronunciación They Can Para que se Comprenda que es Negativo They Can Okay Think Think Perfect Now It's Okay Ahora sí Veo dos Oraciones Completas Otra cosita Creo que aquí No lo hicimos Una coma La puntuación ¿Sí? Para que se comprenda Que por aquí Finaliza la primera idea Pongo una coma Para enlazarla con Mi Conector And Lo mismo por acá Miren But Lo ocuparíamos con Pero Pero Exactamente Decimos que aquí Math En Rue Pueden actuar Pero Ellos No pueden Cantar Wow Interesting Tell me About Alicia Alicia ¿Qué puede y no puede hacer Alicia? Alicia Alicia Ahora Alicia Alicia Can Snowboard Can Snowboard No Board Todos pueden abrir su micrófono No se preocupen Participen Can Snowboard Perfect Situación Flan Bat Ok Bat Ice Can Can She Can't Ok She Remembered This Subject Can 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 Ice Can Ice Cake Ice Cake Wow Ice Cake Cuares de la pronunciación Empieza con S Cake No me digan Escape No Si no sería así Escape 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 Ice Escape Ice Escape ¿Qué puede hacer Alicia y qué no puede hacer clase? What Is Snowboard ¿Qué es este? Este es un deporte Snowboard Acá ¿Dónde? ¿Qué es este? ¿Cómo se le llama esto? Acuérdense que esta es una tabla y tenemos la palabra nieve ¿Qué es snowboard? What is Snowboard? ¿Esquiar? Esquiar Solo que aquí ocupa una tabla ¿Y aquí qué ocupa? A un equipo que durante gran parte del partido ¿Qué? ¿Palo? Patines Escape Entonces esa es la diferencia Si puede ir a la montaña con su tabla en snowboard pero no puede Ice Escape Patinar sobre hielo Number five Tell me about Ben ¿Qué pasa con Ben Class? Tell me about his abilities We say Ben Ben Can Can Take Photos Take Okay Can Take Good Photos Good Photos And And Punto Perfect Comma And 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 He He Can Edit Video Okay He Can Edit Edit Video Aquí va la La pronunciación Edit 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 No Porque suena como el nombre de la persona Edit Aquí sube La entonación Edit Edit Videos Edita 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 Videos Wow Can Take Good Photos And Can Edit Videos Muy buenas habilidades de Ben Corinne ¿Qué puede hacer Corinne? I like Corinne Can 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 Okay és un contraste ¿Verdad? Pero Can Senator Tell good jokes. He can. He's just a girl or a boy? He can. He can. Corinne is not a boy. It's a girl. Oh, she. She, remember. Be careful. She. Corinne. Good jokes. Good jokes. ¿Quién puede hacer, Corinne? ¿Quién captó la idea? Que puede y no puede hacer, Corinne. ¿Puede hacer poemas? No puede. No puede escribir poemas. No puede escribir poemas, pero puede. Puede decir bien. Bueno, chistes. ¿Chistes? Bueno, chistes. Wow. Fíjense que esta sí es una habilidad. Esta sí. Decir bueno chistes en el momento indicado. No cualquiera lo tiene, ¿verdad? She can't tell good jokes. No, right? How about you, class? Revisemos estas expresiones. Can you play the piano? Or not? Can you play the piano? Yes, really. No, no, teacher, no. You say yes? So, I understood that you can't, you cannot. No, we can't. Can. You can. Can. You can. Can you play the violin? Men, no sé. Can. Men. Como dicen menos, mucho menos. Así, miren. Not even, teacher. Mucho menos. Not even, teacher. Not even, teacher. Not even. Not even. No, not even. No, not even. Can you act? No, I don't. No, I can't. Can you sing? I can't, teacher. Can you sing? Can you sing in the shower? Cantar en la regadera? Sing in the shower? Can. Yes. Cantar en la regadera, cuando hace frío. Yes, we can't. Esta es una regadera. Ante aplaudimos, teacher. Eso ni, eso ni pregunte. Aplaudimos, dice. Cantar. Esta creo que sí. Can you take good photos? Sí. With yourself? No, son menos. So, so. Vení. Ok. Can you edit videos? Do I have YouTubers here in the class? No, not even, teacher. Not even. Ok. No, not even. Tampoco. Can you write poems? No. Not even. I cannot. Can you tell good jokes? No. Not even. No, I can't. I can't. Somos más. Nada puedo hacer de eso, teacher. Carole, ahí me estoy frustrando. Ya vi que no puedo hacer. Hay que adquirir nuevas habilidades, clase. En los propósitos del 20-24, una habilidad nueva, ok? Bueno, no comience y nunca termina. No, creo que nos mentimos a veces, ¿verdad? Pero no, really, los motiva que por lo menos algo nuevo hagamos. Ok. Here we go. Esto es lo más nuevo que estoy haciendo. Really? Ok. Entonces, los motiva a que no se detengan en los cursos de inglés. Esa es una no habilidad, sino, bueno, sí. Es algo que nos va a servir una herramienta muy útil. So, please. Teacher, una consulta. Ya. Aprovecha. Y el tercer módulo, ¿cuándo lo empezaremos? Fíjense que como, por eso era la insistencia de que finalizáramos la plataforma lo más pronto. Se planea dar inicio, si no es a mediados de esta semana que viene, la siguiente. Y quedaríamos súper bien para finalizarlo este año. Así que sí. Ah, bueno. Gracias, Kicha. Pero sí, se va a un nuevo modo. No vamos a tener vacaciones, entonces. Solo es una hora, Kicha. Just one hour. No vacation. No hay vacaciones. ¿Cuándo? No. ¿You want? Sí, a ver. No, saben que incluso ahora les dejo ahí esa... Escuchaba algo, ¿verdad? Muy importante que decía que cuando queremos excelencia, tenemos que evitar los distractores. Decía, oh, evitar ese tipo de privilegios. Imagínense que las vacaciones, sé que son importantes, ¿verdad? Pero si queremos lograr algo y que nos va a servir, el esfuerzo extra. Créanme que me vale bastante la pena. No crean que en mi caso, ¿verdad? Yo diría, no, yo no voy a agarrar grupos porque no quiero dar clases en las noches. Not really. Es algo que al final trae bastante recompensa. Así que les motiva, chicos. Podemos conectarnos una hora. Solo son 16 sesiones y a ustedes les va a servir muchísimo. ¿Ok? Hagamos una speaking practice. Para finalizar, nos quedan ya bien pocos minutos. Take a look at the pictures. Hoy va a ser visual. Díganme si puede o no puede hacer esta persona lo que representa la picture. I have Ben in picture number one. ¿Qué está diciendo Ben? I can. I can. I can. Qué bueno. Qué bueno. Number two. Tell me about Sarah. ¿Qué dice Sarah? I can. I can. Can or can. Sí, puede. Can. Pero si yo escuché can't, por eso pronuncian bien. Can. Can picture. I can. Number three. Diane. Diane. Can. Can. I can. She can. Number four. Jeff. I can. I can. I can. Perfect. I can. Number five. Lisa. I can. 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 Can or can't. Can. Okay. Can. Yes. Megan. I can. I can. 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 Like the teacher. I can't cook. I try to cook. Okay. Now. Get ready to listen. Voy a leerlos. Afirmativo o negativo. Y luego ustedes identifican. Number one. And you tell me. Si la teacher dijo. Affirmative. Negative. Here we go. Number one. I can't cook. Number two. No. Dejan todavía respuesta. Don't worry. Number two. I can't drive. Number three. I can't swim. And number four. I can't dance. Ready? ¿O quieren que repita? Do you want me to repeat? Please. Okay. Number one. I can't cook. Number two. I can't drive. Number three. I can swim. And number four. I can't dance. Telephone. Did you get it? Yes. Number one. Negativo. Bien. Gary in class. Number two. Negativo. Negativo. Number three. Afirmativo. Perfect. And number four. Negativo. Negativo. Afirmativo. Negativo. Negativo. Afirmativo. Afirmativo. I can't dance. I said I can't dance. It was negative. Yes, guys. Los chicos. Teacher, vida tres. Positivo, negativo. I can't swing. Negativo. Bueno, lo de abajo. Pero lo dije más corto. I can't swim. Ay, no escuché. Ajá. No, don't worry. Esa es la intención del ejercicio. ¿Y usted puede nadar? I can't swim. No, no. No, no. Ah, no. No, solo nos agarré. Al azar. Don't worry. Pero sí, esta es la intención del ejercicio. Escuchar. Can't or can't. Yes. Can or can't. Let me see. Pido a algunos bottom tiers para hacer lo mismo. Entonación es necesario escuchar. Corto. Extendido. El verbo auxiliar. Ok. One bottom tier. Lean las que chequeamos. Las que marcamos. I can't. Cook. Ok, Johanna. Empecemos con Johanna. Vamos. I can't cook. Otra vez. One more time. I can't cook. Can't. Cook. I can't drive. Más extenso. Can't. I can't drive. Continue. I can't swim. You're right. Swim. 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 I can't dance. I can't. Extendido. I can't dance. Ok. Carlos Alberto, you want to try? Go, please. Negativo. Ok. Can you read it? Read it. I can't cook. Ok. Continue. I can't drive. All right. Number three. I can't switch. And the last one. I can't dance. Ok. Perfect. Si pude distinguir eso. Ok. Reina, do you want to try? Perfect. Carlos. I can't. Ok. Next one. I can't drive. Can't drive. Ok. I can't swim. Yes. And the last one. I can't dance. I can't dance. So, questions about this topic. Creo que ha sido uno de los temas más fáciles, digo yo. Opinan ustedes. What do you think? Easy or difficult? No. Solo es un verbo auxiliar. Easy or difficult? Easy. It's kind of easy. Easy. Bastante comprensible porque es habilidades, poder y no poder hacer. So, time is over. Thank you, class, for coming tonight. We are going to continue tomorrow. Voy a estar chequeando también el chat en WhatsApp en un ratito y compartiendo lo que habíamos dicho a diapositivas. Gracias, chicos, por el esfuerzo. So, we are going to have the last class tomorrow. Thank you, teacher. Good night. Thank you, teacher. Good night. Good night to you. Bye-bye. 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 Dale. Mami. Me la pones. Me la pones en la trima, mamá. Me la pones en la trima, mamá. Me la pones. Esto con más. No creo que en bolsa le quiere poner a esto. No creo que en bolsa le quiere poner a esto. Nunca sé yo le quería hacer. Sí. 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 Gracias.